¡Pablo! ¡Pablo! Será mejor que Enrique te acompañe a México Para que puedas terminar de recuperarte ¡Pablo, espérate! ¡Déjame explicarte! No hay nada que explicar Para mí todo está muy claro Entonces, ¿cómo pude ser tan imbécil para creer que de veras me querías? Y mucho más imbécil aún por haber sentido culpa por querer terminar contigo Mira, Genia nunca te mintió, Pablo ¡Contigo! ¡No estoy hablando! ¡Nada que ver contigo! ¡Pablo, por favor, no te vayas! Yo siento mucho lo que pasó Te juro que no era mi intención, Genia ¡Déjame en paz! ¡Pablo, espérame! Por favor, dame por lo menos la oportunidad de explicarte No es lo que estás pensando No es lo que estás pensando Sé perfectamente lo que vi No estoy ciego Pero estás malinterpretando las cosas Enrique me estaba besando a la fuerza Por favor, Genia A mí me pareció más bien que las cosas eran exactamente al revés Créeme, por favor, de repente se apareció y me dijo que se quería despedir de mí Y yo ingenuamente le creí y hasta se lo agradecí Pero de repente me besó y no supe ni qué hacer, Pablo ¡Mejor cállate! Cuando menos soy un poquito más inteligente para inventar algo mejor No te creo absolutamente nada Como tampoco creo tu supuesta imposibilidad para caminar Eso sí era cierto, Pablo Es que ¿Cómo puedo creer Si apenas ayer me decías que no podías mover ni siquiera las piernas? Claro, y ahora no te costó ningún trabajo correr detrás de mí, ¿verdad? Pablo, te juro que... No me jures nada, por favor Porque no habiste dicho que lo nuestro se acabó definitivamente Y por supuesto Que hoy te largas definitivamente de aquí Yo te quiero volver a ver en mi vida ¿Qué es lo que pasa, por Dios? Que Genia y yo Hemos terminado definitivamente ¿Por qué? Mejor pregúntaselo a ella ¡Pablo! Genia, Genia Hija, ¿qué es lo que está pasando? Por favor Genia, ya deja de llorar y explícanos qué fue lo que pasó Déjenme en paz Mira, Genia No me hagas perder la paciencia Y dime de una vez por todas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pablo dijo que habían terminado definitivamente? ¡Ya te dije mil veces que no quiero hablar de eso! Pues aunque no quieras, lo vas a hacer Y no quiero mentiras Y deja ya de llorar Lo que pasa es que Pablo me encontró besándome con Enrique en las caballerizas Genia ¿Pero en dónde tienes la cabeza? ¿Por qué hiciste eso? Por estúpida, papá Yo tengo la culpa de todo Empecé a relacionarme con él para darle celos a Pablo Y terminé cayendo en mi propio juego ¿Qué quieres decir con eso de que terminaste cayendo en tu propio juego? ¿Qué es? ¡Dímelo! ¿Te interesa ese muchacho o qué? Papá, en este momento Lo único que sé es que Pablo no quiere nada conmigo Y ahora sí nuestro compromiso terminó ¿Sabes qué? Tienes toda la razón ¡Eres una niña estúpida! Por lo visto, estás siguiendo los mismos pasos de tu hermano ¡Ay, por favor, papá! No me hagas sentir peor de lo que ya me he visto Se supone que tendrías que apoyarme en lugar de regañarme ¿Cómo quieres que te apoye? ¿Cómo quieres que te apoye en una cosa así, Gina? ¿Y sabes qué? Pablo tuvo toda la razón del mundo para mandarte al demonio Porque eso es precisamente lo que te mereces Gina nunca me va a perdonar lo que pasó Pues quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor ahora que Pablo la mande a volar Ella sí te hace caso en serio ¿Pero cómo crees, Leticia? Ella estaba furiosa conmigo cuando salió detrás de Pablo ¿Qué haces aquí a esta hora, hijo? ¿Me dijiste que hoy te tocaba el turno en la tarde? Mira, mamá, ya no voy a regresar al ingenio Mi trabajo ya se acabó ¿Pero por qué? Si estabas muy contenta de que por fin te habían cambiado de puesto Eso ya no importa, mamá De todas maneras, Pablo me va a correr ¿Por qué dices eso? A ver, hazte para allá No me digas que tuviste otro problema con él Mira, mamá Como de todas maneras te vas a enterar Porque tu amiga Josefina es igual de chismosa que tú Prefiero ser yo el que te lo diga Pablo me dio besando a su prometida ¿Enrique? ¿Qué? ¿Qué atreviste? Mamá, no tengo por qué darte explicaciones ¿Y esto qué significa? Obviamente que ya no me voy a México Hijo, ¿qué fue lo que pasó? Gina no quiso decirme ni media palabra Creo que al menos tengo derecho de preguntar Encontré a tu queridísima sobrina Besándose con Enrique Cisneros No, eso no es posible Pablo, tiene que haber un error Por favor Tú y Gina piensan que soy retrasado mental, ¿verdad? Y no dudo de que tú estuvieras enterado de lo que habría entre ellos Por supuesto que yo no lo sabía Además no entiendo por qué me lo dices Porque descubrí que has sido cómplice de Gina en muchas cosas ¿Cómo era el asunto de su supuesta invalidez? No tengo idea de lo que me estás hablando Pero claro que lo sabes Hoy fui a ver al doctor Cisneros Y me dijo que le llevaste las radiografías de Gina a un especialista de Jalapa Sí, eso es cierto Reconozco que el doctor me dijo que no había ninguna razón Por la cual Gina no pudiera caminar Pero yo no tenía forma de probarlo, Pablo Y Gina insistía en que no podía moverse Pero ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te quedaste callada? Porque yo no quería que tú pensaras Que quería intrigar en contra de tu novia No te lo dije para que no creyeras que era un invento mío Para evitar que te fueras a México No te creo nada ¿Quién sabe cuántas cosas más me habrás escondido, mamá? Y encima de todo Me parece el colmo que ahora pretendas culparme a mí De tus problemas con Gina No te estoy culpando de nada Realmente quiero que sepas que ya no confío en nadie Ya no confío en ti, mamá Tengo prohibido que esté usted aquí Por favor, señora Dile a tu patrona que Socorro Carrasco está aquí Ay, señora, me van a regañar Usted tiene prohibido estar aquí No me importa Vine a hablar con ella y no me puedo ir de aquí hasta que lo haga Es que no puede estar aquí Es que sí puedo Aquí estoy Rosario Busca a Leopoldo para que saque a esta señora de mi casa inmediatamente Ay, señora, es que Leopoldo ya se fue ¡No se llama a tu marido! Es que tampoco está Tuvo que quedarse bien tarde al ingenio Pero ¿sabe qué? Si quiere voy a buscar al joven Pablo Sí Llámalo Con él quiero hablar, Josefina Buenas noches, Socorro ¿Cómo tú conoces a esta mujer? Sí, por supuesto, trabaja en el ingenio ¿Qué pasa? Dígame qué se le ofrece, señora Necesito hablar contigo de algo Muy importante Si se trata de un asunto de trabajo Deberían de tratarlo en la aurora, no aquí Lo que pasa es que me dijeron que Pablo Ya no iba a ir al ingenio y me urgí a verlo Sí, pero voy a seguir yendo Ahora, de todas maneras, sea lo que sea, lo podemos tratar de una vez En realidad no es un asunto de trabajo Es personal ¿Podríamos hablar a solas? Yo estoy segura de que cualquiera que sea su problema, señora Podemos encontrarle una solución ¿Nos permites, mamá? ¿En qué puedo servirle, Socorro? Me da mucha pena venir a molestarte a tu casa, Pablo Pero créeme que si lo hago es porque estoy desesperada ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa? Tú eres el mejor amigo de Juan de Dios, ¿verdad? Sí, claro Tú eres la persona más indicada para ayudarme, Pablo Perdón, pero no la entiendo ¿No sé qué es lo que tiene que ver Juan de Dios con usted? Juan de Dios Es mi hijo Y si estoy aquí es porque Porque quiero que abogues por mi frente a él ¿Él sabe eso? Me refiero a que si él sabe que... Bueno, que usted es su madre, señor Sí Pero no quiere saber nada de mí Y tiene razón Ya hice hasta lo imposible para acercarme a él Pero de nada me ha servido Por eso me atrevo a suplicarte, Pablo Ayúdame a que mi hijo me acepte ¿Qué quieres, Gina? Quiero pedirte que me ayudes para que Pablo no me deje ¿Que yo no puedo hacer nada? Tú misma acabaste tu propia tumba Todo estaba funcionando perfectamente Pero cometiste un error imperdonable, Gina Te juro que Enrique me esforzó No podía hacer nada para evitar lo que pasó Pues como haya sido Tú le diste a Pablo el motivo perfecto para mandarte al demonio Y ahora no solamente no se casa contigo Sino que tampoco se va a México ¡Complicaste todo! ¡Todo! Tía, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Porque echaste todo a perder, Gina Tus planes, los míos, los de todo el mundo Pero si tú hablaras con Pablo Mira, Gina Más que nadie, yo lamento lo que pasó Pero ya no se puede hacer absolutamente nada Y ahora, por favor, déjame en paz Que yo también tengo mis propios problemas Finalmente todo vuelve a la normalidad Yo no estaría tan seguro, Rufino ¿Y por qué dices eso? Buenos días, Carlota Buenos días ¿Ya llegó don Samuel? Sí, hace como diez minutos Te está esperando en tu privada Perfecto Que nadie nos interrumpa, por favor Claro Buenos días, sacud ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, muchacho? Me da mucho gusto que finalmente te hayas quedado A mí también Me alarmaste cuando me dijiste que querías verme a primera hora Te advierto que tengo poco tiempo Quedé de verme con Julia Y ya estoy retrasado, ¿eh? Bueno, ¿para qué va a haberla? Bueno, tenemos que llevar unos papeles Que le pidieron en el banco Para el trámite de la hipoteca de sus tierras Quiero decirle que eso ya no va a ser necesario, don Samuel No te entiendo Precisamente lo llamé para, bueno Para que me ponga al tanto de todos los detalles Y podamos hacer un contrato entre Julia y la Aurora Pues ella no lo va a aceptar Nunca, hijo ¿Por qué no? Ella ya no tendrá que tratar ni con mi madre Ni con Rufino Lo sé Pero ni aún así Ella estaría dispuesta a tener algo que ver con este ingenio Incluso hablé con ella del asunto otra vez Y volvió a negarse Eso Déjelo por mi cuenta Por lo pronto necesito saber cuántas hectáreas piensa en sembrar Y algunas otras cosas que se necesitan Está bien Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Hace mucho que se fue Pues sí Estuvo esperando un buen rato a don Samuel Pero como nunca llegó Pues se fue sola Qué raro Julia no quiso que yo la acompañara Porque él iba a ir con ella Pues quién sabe que se le habrá aturado Hola, Juan de Dios Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el banco? Es por demás Nada más me la he pasado dando vueltas y vueltas Y no se resuelve nada No te desesperes, Julia Ya te advertí que esas cosas llevan su tiempo Pues sí, pero a mí me urge empezar a sembrar Ya no puedo esperar más Te entiendo, pero sin el crédito no podemos hacer nada Ya verás que sí se puede ¿Me llevas a las tierras? ¿Ahorita? Sí, ahorita Ahorita Espérate, Julia Hasta luego, Prudencia Que les vaya bien Julia ¿Qué haces? Julia No voy a esperar a que alguien me dé dinero para poner a producir estas tierras Así que voy a empezar a destructarlas yo sola ¡Vamos! ¡Papá, le voy a demostrar lo que puedo hacer! ¡Sola! ¡No necesito nadie! ¡Deja eso, Julia! ¡De nadie! ¡De nadie! ¡Suéltame! 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 ¡Anna Julia, calma! ¡Suéltame! ¡Calma! Ya ves como todo va a ser ¡Ay sí! Estoy aquí para apoyar, ayudar a todos los que me hacen ¡Ay, me escucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.